Música Cuando se vaya la luz, mi negra Nos vamos a desnudar Temprano tienes un canto Como los dientes del campo Lo malo es que sin agua y sin destilador Terminaremos pegados en estos lados Como en un maratón Cuando se vaya la luz, mi negra Si un vuelo va a comenzar A desatar su margenio Y hablarle más del gobierno Y mi abuelo que se acará Le va a desbostar Es culpa del imperialismo de la fe Y del mercado mundial Hay alina blanca Canta en la vela Y otra vez se pierde En la telenovela Y el de la espinada El de la esponera Yo no sé qué haré Con mi guitarra eléctrica Quiero, quiero, quiero bailar Con los murieros Háblame de amor De amor en tus valores Quiero que me damos un club Y es que vuelva la luz ¡Vamos! 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 Cuando se vaya la luz, mi negra Como terapia social Y pa' que no te calientes Me confundimos la corriente Sentados en la hoguera Vamos a conversar Las mismas cosas Que hace tiempo Debió hablar El hombre de alentar Hay alina blanca Canta en la vela Y otra vez me pierdo En la telenovela Y es que vuelva la luz En la vela Yo no sé qué haré Con mi guitarra eléctrica Quiero, quiero, quiero Bailar como me quiero Y háblame de amor De amor con paroles Y quiero que me damos un club En la vela Hay alina blanca A la casa de la vela Y otra vez me pierdo En la telenovela En la vela Y es que vuelva la luz En la vela Y no te carezco Mi guitarra eléctrica Quiero, quiero, quiero Bailar como me quiero Háblame de amor De amor con paroles Quiero que me damos un club En la vela Y es que vuelva la luz Quiero que me damos un club En el que viva la luz Quiero que me damos un club En el que vuelva la luz Antes que vuelva la luz Muchas gracias Antigua y amable En la vela